¡Oh! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo y me amanece Me espera otro día para vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Y haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El reino de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Estoy sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Ahí, ahí, ahí Corazo Gracias La gente pasa y pasa siempre tan igual Y el ritmo de la vida me parece mal Sí que era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Lindo muchachos Muy buena, muy buena Vamos con la que sigue Buenísima